La policía se presentó varios allanamientos este jueves en el occidente del país. El objetivo era desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas. Se reporta una captura. Su nombre es Juan José Isidro Aschenbrenner Bravo, de 38 años, presunto miembro de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y secuestros, denominada Los H. Para dar con su paradero, fue necesario el despliegue de un fuerte dispositivo de seguridad, comandado por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Vivía como rey en un canto de cantón San Francisco del municipio de Pajapita, San Marcos. Guardaba armas de fuego, tenía vehículos lujosos, celulares modernos y piscina en el patio. Él tiene una orden de captura que los indica por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y también conspiración. Son los delitos que se han girado en contra de esta persona por una orden judicial Se realizaron 17 allanamientos en los municipios de Ocos y Pajapita, en seguimiento al secuestro de Nancy Gabriel Aguilar Joachín, ocurrido el 14 de agosto del 2008. Durante los operativos de este jueves, se incautaron en total una escopeta, dos motocicletas, seis vehículos, siete pistolas, 15 cargadores para pistolas, en el departamento de Jalapa. El objetivo de las autoridades era desarticular una peligrosa banda que recibe el nombre de los chamucos y que se dedica al sicariato principalmente. Al final de la jornada de las 33 órdenes de captura, solo tres fueron ejecutadas. Las autoridades encontraron más de 300 mil cajetillas de cigarros de contrabando y teléfonos celulares. Habla.